Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a por qué mi ordenador pita cuando lo enciendo y que significan esos pitidos del PC. Por lo general cuando escuchamos algún pitido es para notificarnos sobre algo, ya sea en el tránsito o en un partido de fútbol o incluso en nuestra PC. Y es que estos últimos emiten pitidos para advertirnos sobre diferentes cosas, generalmente por errores. Pero lo cierto es que muchas personas nos han estado consultando acerca de qué significan los diferentes pitidos, ya que al momento de encender su computadora, este genera distintos pitidos. Por lo que en este video en particular hablaremos un poco al respecto. Dicho esto, comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, esto es bastante común en los ordenadores. Y es que en cualquier momento nos puede ocurrir que al encender nuestra computadora, esta emita diferentes pitidos. Y por lo general nunca los entendemos, pero estos tienen un significado. De hecho emite diferentes patrones de pitidos, señalando así qué tipo de error tiene. Pero, ¿cómo sabemos diferenciarlos? Pues déjame decirte que para esto necesitamos conocer los diferentes patrones. Por ejemplo, si nuestro ordenador carece de problemas, solo se escuchará un corto pitido. O directamente ni siquiera escucharás nada. Aunque si hay pitidos intermitentes y cortos, nos muestra de que hay un error en la placa base. Ahora, si el pitido es mucho más largo y continuado, el problema está en el suministro de energía. Cuando el pitido es largo, es aviso de que la memoria RAM tiene algún tipo de problema. Un pitido largo y otro corto, es indicativo de que hay errores en el propio sistema BIOS. O quizás en la placa base. Cuando el pitido es largo y a continuación vienen dos pitidos cortos, el problema puede ser de la tarjeta gráfica. Dos pitidos largos y un pitido corto, el problema es en la sincronización de las imágenes. Si solo son dos pitidos cortos, tiene que ver con la paridad de la RAM. Si el error se encuentra en el temporizador, serán cuatro pitidos cortos. Cuando el asunto es un bloqueo de tarjeta gráfica, esto supondrá en cinco pitidos cortos. Si el problema radica en el teclado, serán seis pitidos cortos. Y por último, si existe un problema en la RAM, serán tres pitidos cortos en 64 primeros kilobits. Como pudiste ver, existen diferentes pitidos para la memoria RAM. Y es que esto es importante saber, ya que existen diferentes tipos de memoria RAM para PC. Y debemos estar al tanto de sus características para distinguir la razón del problema. ¿Y tú? ¿Pudiste identificar la razón de los pitidos de tu PC? Cabe destacar que lo que te nombré anteriormente es más que todo de manera general, ya que en algunas ocasiones estos pitidos pueden variar según el fabricante. Por lo que te recomiendo que primero escuches el patrón de los pitidos y luego lo busques específicamente de tu placa base, para que de esta forma no tengas ningún inconveniente. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.